Música ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Megatron De la línea Transformers Prime El exclusivo de la tienda Big Bag Toy Store Megatron Dark Energon Y pues aquí lo podemos ver en unos colores bastante psicodélicos Que a mi ver están bastante buenos En lo personal a mi me gusta mucho el color morado Y las combinaciones con el color negro lo hacen ver bastante bien Es el mismo molde que el Megatron que ya conocemos El Clase Voyager Y pues las diferencias son evidentes Vamos a verlo un poquito de cerca Vamos a verlo de acá Y pues ahí lo podemos ver Combinaciones en morado Algunos tonos de rosa No sé No sé qué categoría de rosa usan las Fembots Aquí podemos ver que trae un símbolo Autobot Como en la... No está tachado pero sí en un símbolo diferente a los que ya conocemos Y pues así ya está Ahí lo pueden ver Tienen las mismas características para su arma Y pues esta arma inclusive le quedaría mejor al Megatron original Este... Precisamente por ser oscura, ¿no? Ya que la otra pues es de color Un color que ni al caso Vamos a ponerla por acá Y pues vamos a proceder a transformarlo No me quiero ver torpe así que Me van a disculpar si de repente Desatino hacia la transformación Pero pues ya saben Uno que no juega con las figuras Que las tiene más de adorno A ver esos que son Acumuladores de plástico en vez de coleccionistas ¿Dónde están? Bueno Vamos a primero a zafar las piernas Y de una vez vamos a... A transformarlas y dejarlas listas Ahora vamos con la otra Como les acabo de decir pues Es exactamente la misma El mismo molde que el otro Así que la transformación pues es la misma Ok Vamos a abrir por aquí La cintura Levantamos estos paneles Que van a terminar de ser el pecho de Megatron Aquí ya tenemos las piernas transformadas A lo mejor tengo que alejar un poquito la pantalla La cámara Ahora vamos a separar estos paneles para escurrir la cabeza Lo vamos a hacer hacia los lados Que alguien por allá Lo bueno es que con la música no se va a escuchar mucho Bueno Seguimos separando ahora los brazos De esta manera Ahora giramos todo el ensamblaje para formar el pecho Hacemos hacia los lados estos brazos para que no estorben ¿Dónde está? No estaba asegurando esto Ahí quedó Vamos a levantar el pecho Ambos pectorales Listo Sí señores Son pectorales No son boobies ni nada Aquí son pectorales Del otro lado Vamos a asegurar Listo Damos vueltas a los brazos Sacamos las manos Vuelta a los otros brazos Sacamos las manos Posicionamos las sombreras Y Tenemos transformado A Megatron Es el líder Decepticon Que está Que trae una sobredosis de energón De energón negro ¿Cómo lo ven? Está bastante bueno Bastante, bastante bueno La tonalidad de colores está Muy buena Vamos a ponerle Su arma de este lado Ahí lo tenemos completo ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? A mí me encantó Está muy bueno la verdad Ahí está Vamos a darle un acercamiento El clásico Y vamos a verlo por Alrededor para que lo vean Pues como ven A mí me gusta poner los paneles Estos aquí Para que no Para que sea lo más parecido Posible a la serie Cuando lo veo De frente No te vayas a caer La verdad Es una figura Que recomiendo Bastante Este No es fácil De conseguir Pero Por ahí puede haber Algún transfan Que les haga el favor Y se nos traiga Muy buen precio Acá tenemos No le vas Oye este está Medio borracho ¿Qué le pasa? Ahí lo vemos Junto al Megatron original Y pues Las diferencias Son evidentes Es meramente color Aunque es exclusiva De la tienda Pues este Está bastante Accesible El precio Y Va a ser Una muy buena Pieza de colección Si la adicionan A la suya Bien Pues También quiero Mostrarles Ya sabemos Que pues En la parte De la espalda Puede Cargar su arma Y lo que me agrada Es este Cómo se ilumina El pecho En lo particular Este Este Megatron Por la combinación De colores Se ve bastante bien Ahí lo vemos Se ilumina De un color Pues Como sangre El rojo Y el morado Que tiene en el pecho Se ve Lo hace lucir Bastante bien Su arma Como ya les había mencionado Pues Es la misma Del otro molde Aunque en otro color Y Ya está muy oscuro El asunto Ya Y aquí vemos La El arma adicional Que trae Que se ve buena Así en estos colores Consígansela Ahí Creo que no comió Por eso no aprieta Ahí está Bueno Como les decía Consígansela Este No se van a arrepentir Está bastante bien El asunto Y pues también Anda por ahí La figura Esta de Optimus Prime Que Se las recomiendo No he tenido Todavía la oportunidad De ver Los otros Los clase deluxe Pero Si son de La calidad Y vaya La estética Que estos traen Yo creo que van a estar Bastante buenos Ok Bueno pues Este Es todo por el momento Este fue Trooper Y este fue Megatron De la línea Transformers Prime Dark Energon De Big Bad Toy Store Nos vemos en la próxima Este fue Trooper Bye El Lo 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 Gracias por ver el video.